Buenos días, vamos a empezar con los ejercicios de ayer de lengua. A ver, ¿quién quiere hacer el primero? Alejandra, vamos, me lo dices desde el ejercicio, vamos más rápido. Anteponer, vale, vamos a escribirlo. Anteponer, vale, vamos, con suelo, subsuelo. ¿Conjudicial? No. ¿Cómo sería conjudicial? Extratudicial. No. Con título, el subtítulo. Con radio. Extrarradio. ¿Y cómo se pone? Con dos R. ¿Verdad? Con dos R porque entre dos vocales la R fuente suena para que suene que no se pone la doble. Extrarradio con dos R. Penúltimo. Antepenúltimo. ¿Con proyecto? No. ¿Cómo sería proyecto? Anteproyecto. Anteproyecto. Con marino. ¿Con marino? Submarino. Submarino. ¿Con oficial? Extraoficial. Extraoficial. Ahora voy a ir a hacer una oración con cada una. ¿Qué significa extraoficial? ¿Una radio muy grande? No, ¿verdad? ¿Qué es el extraoficial? ¿No sonar? No. ¿Nadio ha buscado? Muy bien. ¿Aquí más me dice? ¿Una vez la cosa? Yo vivo en el estarradio. Vive en el estarradio. ¿Qué significa esto? ¿Dónde vive? Viven afuera de la ciudad. Vive en las afuera de la ciudad. El estarradio es la afuera de la ciudad. Por ejemplo, una oración sería... Mi amigo vive en el estarradio. ¿Qué ha puesto? El sustituto podría ser... Así ve los sustitutos de esta película. Sabéis que las películas están sustituladas... ...en idiomas, ¿verdad? Venga, con otra palabra. ¿Qué tal? Se quedó el antepenúltimo del concurso. Se quedó el antepenúltimo. Resulta antes del penúltimo. ¿Qué tal? El submarino llegó a 500 metros de profundidad. El submarino llegó a 500 metros de profundidad. Venga, otra palabra. Sergio. ¿Ese pisaje es extraoficial? Ese pisaje es extraoficial. Es mi mirada extraoficial. ¿Ese pisaje es... Está fuera de lo oficial. Oficial es lo reglamentario, lo legal. Extraoficial está fuera de la ley. Que se ha hecho a escondidas, ¿no? Algo... ...que nadie conoce, ¿verdad? Lo oficial es lo que todo el mundo conoce, ¿no? La información que nos dan las noticias del gobierno, de lo que pasa. Y extraoficial es aquellas cosas que ocurren en los despachos, que no se cuentan porque son extraoficiales. Son de alta seguridad y nadie puede saber. ¿Vale? Por ejemplo, ese asunto es extraoficial. No me lo pueden decir. ¿De acuerdo? Todavía vale. Venga, otra palabra. El subsuelo, ¿qué será? Sub queda debajo de... Pues debajo del suelo, ¿no? Subsuelo es lo que está debajo del suelo. Por ejemplo, el agua subterránea, están en el subsuelo. No se ven, pero están debajo, ¿verdad? Parece que está tan composto, ¿verdad? Para el campo. Venga, ¿qué palabra nos queda? Javier. Con anteproyecto, ¿qué significa anteproyecto? Un proyecto es algo lo que es. Cuando vamos a hacer un proyecto de algo, es como un trabajo, ¿no? Sobre un tema determinado. Por si se vea con el proyecto, ¿qué será? Lo que va... Exactamente. Normalmente esto se usa en la política, ¿no? El anteproyecto de ley. Antes de hacerse una ley, los políticos hacen como un boceto, un borrador, para ver si esa ley gusta. Se hace un anteproyecto. Y entonces se propone a todos los diputados del Congreso, a todos los partidos, y se dice un anteproyecto de ley sobre educación o sobre un tema determinado. Entonces, si va para avance, pues ya se hace proyectos, se hace una ley. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos haber puesto, yo que sé, el anteproyecto de esa ley salió adelante o fue rechazado. Lo verámos con él. ¿Vale? O un proyecto que vayamos a hacer, yo que sé, el INNOVA, el multianeando, como el año pasado. Eso era un proyecto. Pues el anteproyecto se da la actividad de, antes de hacer el proyecto, que fuimos pensando, que hicimos el sucio, para ver si y el subaliano, no. Bueno, ¿nos queda alguna? Extraculudial. ¿Lo hemos dicho, no? Y anteponer. Bueno, vamos a empezar con anteponer. ¿Qué será? Poner antes. Anteponer. Tiene dos varios significados. ¿Qué puede ser? Uno, poner antes, ¿no? Colocar algo antes de otra cosa. Y otra cosa, en una oración, por ejemplo, yo antepongo la, yo que sé, la honradez al al dinero. ¿Qué quiere decir esa frase? Que yo pongo por delante el ser honrado, el ser una persona que no roba y que se gana su dinero oficialmente, a a tener un negocio sucio y que hará mucho dinero, ¿no? Yo antepongo ser honrado a a hacer un delincuente, quiere decir. O yo antepongo ser trabajador a ser un bajo que va a penar. Son los valores, se refiere a valores. Yo antepongo la amistad por encima de cualquier otra cosa. Esto sería una oración. pero yo antepongo la amistad o la familia o la entima de cualquier otra cosa. ¿Vale? y extrajudicial que puede ser judicial cabe con la oferta. Es parecido a lo de extraoficial. ¿Vale? ¿Vale?